¿Te perdes? ¿Sabías que este famoso actor tiene un apellido alemán? ¡Sí, sí! Johnny Depp tiene ascendencia alemana. ¿Y qué significa su apellido? Pues hoy en día se usa la palabra Depp para decir tonto o imbécil. Entonces para un alemán no es un apellido muy bonito. Pero Johnny Depp no tiene problemas con su apellido. En una entrevista dijo, Creo que el nombre me queda perfecto. Y añadió que no es tan inteligente y que dejó el colegio a los 15 años. ¿Podemos creerle esto? Mejor explicarle que su apellido no viene de la palabra Depp, sino que anteriormente era Deppe, que era una forma de llamar a las personas con nombre Depp-Bern. Igual como le decimos Liz a Elizabeth. Y Depp-Bern era un nombre muy común en el medieval. Y si Depp se pronuncia Depp, ¿por qué lo escribimos con doble P? Usamos dos consonantes en alemán para indicar que la vocal se pronuncia cortico. Si escribo Depp, un alemán le haría Depp con una E larga. Depp. Pero agregar una P adicional se pronuncia cortico. Depp, Depp. ¡Me gané, rebelde! Ahora ya sabes todo sobre el apellido de este actor. Así que regálame un like y comparte este video para que otros rebeldes puedan aprender alemán con Rady.